Un experimento social con artistas prodigio, ¿vale? En diferentes disciplinas, pues como el ballet, el piano... Y les hemos propuesto un reto, y es que intenten actuar en público completamente borrachos. Completamente borrachos. Pero eso los músicos muchas veces no hacen. O sea, lo han hecho voluntariamente. Voluntariamente, claro. No les cogimos por detrás. Pero esto no se lo ha dicho al cigala, ¿no? No, porque le da la vuelta al marcador. Ellos estaban muy convencidos de que podían actuar completamente borrachos sin ningún problema, porque habían practicado todos muchas horas. Como más de mil horas. Pero el alcohol es mucho más peligroso de lo que parece, aunque lo vendan en las tiendas, y lo que vais a ver es real. El público no sabe que los artistas llevan dos horas bebiendo como si no hubiese un mañana. Y este ha sido el resultado. Estos artistas son los mejores en sus disciplinas. Pablo ha recibido numerosos premios como concertista de piano. Ana es una joven promesa del ballet. Si es mejor para el alma... Juan Manuel está especializado en las obras de Shakespeare. Y Rubén es malabarista desde que nació. Los cuatro son unos cracks en lo suyo. Pero... ¿Cómo demostrarían su arte si salieran al escenario completamente borrachos y con un público abarrotado que desconoce la cantidad de alcohol que llevan en la sangre? ¿Alguna vez has estuado borracho? ¿Como hoy vas a ir a su arte? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va, imagina? Como me tome un par de copas y ya... Yo mientras que no vomite me conformo. ¡Hombre! ¡Lo vino manchego, colega! ¡Venga! Yo soy muy borracho, ¿eh? ¡Adiós! El espectáculo está a punto de comenzar. Un poco de música clásica de la mano de uno de los mejores pianistas de nuestro país. ¡Pablo Cobos! A continuación van a escuchar el tercer movimiento de la sonata parapillano, el La Mayor, número 11 del compositor y músico australiaco, Wolfgang Amadeus Mozart, que fue compuesta por en el año 1773, música que estaba muy de la época y es una de las piezas que para pillano clásico más interpretadas en todo el mundo. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Oh no, sed. Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos del ultrajante fortuna... Este se parte. Este no puede. Silencio, por favor.